hola gente de youtube acá estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hacer pesca y bueno venimos acá al río victoria nomás a ver si tenemos alguna suerte está crecido la última vez que vinimos la verdad el día está acompañando muy lindo día un poco bien ventoso pero capaz que tenemos suerte sacamos otro pejerrey porque tiene que hacer medio frío y viento y hacemos pejerrey así que bueno los invitamos a que nos acompañen que se suscriban que compartan los vídeos y bueno acompáñenos a una nueva aventura bueno ahí voy a girar un poquito y lo voy a mostrar estamos en la zona del quinto cuartel para allá atrás se puede ver en la zona del camping del puerto de victoria y en ese lugar que nos está encandilando un poco el sol estaría el ingenio azucarero la gente del quinto a ver alejandro parece que es tan bueno y lo que hay luna de alimentación a las ya tuvo suerte una captura vamos no lo trae o no si si como se doble esa caña a ver vamos que será que será que será vamos vamos cuidado un amarillito vamos vamos primera captura los victorienses vamos vamos ya arrancamos ya arrancó lindo el día si 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 estamos acá lindo lugar por cierto estamos más de plata por el viento pero bueno son las siete colinas amigos si si vamos por más vamos por más vamos vamos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bueno amigos, acá hemos cambiado de locación Está medio flojo y ventoso allá abajo Ahora venimos para este lugar Acá está lindo, hay menos viento Recién llegamos Vamos a seguir acá Y si no, bueno, ya tenemos que empezar para ir para el otro Otro lado tipo arroyo Ya vamos a ir un rato Vamos a seguir probando acá Y si no, bueno, así acompañan o no Vamos a ver que suerte tenemos después para allá Vamos a llevar el rifle Sí, el otro Y vamos a comer algo Así que sigan acompañándonos Un saludo a todos los suscriptores nuevos Gracias por haberse suscrito Y bueno, a los nuevos O a otra gente que nos vea Les invitamos a suscribirse A todos los suscriptores nuevos Un abrazo por estar ahí Gracias por acompañarnos Por seguirnos Gracias por ver el video 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 Ahora vamos a ir por allá Hacer unas pruebas de Vamos a hacer unas pruebas de Alejandro Vamos a hacer unas pruebas de pesca Allá hay un monte Allá hay un monte ¿Cómo es? No, el... La isleta La isleta Bueno, vamos a ver Allá hay un otro más de cerca Y vamos a ver si tenemos suerte Alguna captura Y vamos a cocinar Hermoso día hoy La verdad Vamos a ir recorriendo El quinto y de la mañana Sí Después vamos para el puerto Y ahora estamos acá en los manantiales Vamos Sigan con el... Sigan, ¿no? Que vamos... Hay más todavía para ver, ¿eh? Sigan con el puerto El mando Bien, Carlito ¿A quién se le dedica? A Carlito Corradi Ahí está Amigo del secundario Está en Buenos Aires viviendo Para vos, Carlito Un saludo Saludo grande Por compartir los videos Mirarlo y suscribirte Un abrazo Vamos por mar Miren, gente Esas son fresquitas Creo que son de Capincho Acá En este hermoso lugar Hay un pozo Acabo de tirar la línea Ya vamos a arrancar El operativo Comida Comida ¡Gracias! Estamos acá esperando que pique algo, medio poco pique, bajamos una paloma, dos palomas. Y bueno, Cristiana anduve caminando, recorriendo, mucha cagada de carpincho. Se ve que, pero se ha visto que no lo andan cazando, capaz lo han agarrado porque no vi más fresca. Aunque a Alejandro hubo una por allá, pero se ve que carpinchos andan acá y la verdad, muy lindo lugar, espectacular. Le queremos dar gracias a todos los suscriptores nuevos, que ya son suscriptores de nosotros. Gracias por estar ahí, por mirarnos. Por acá les comparto las imágenes de la comida. Bueno gente, por acá miren, acabamos de cocinar lo que trajimos para compartir hoy, hermoso acá, miren el color que tiene eso. No les puedo contar ni transmitir el sabor, el olor y ya les voy a decir el sabor que tiene esto acá, impresionante. Miren, miren dónde estamos, ahí está el cosito. Miren, miren acá, ahí lo hagamos el fuego, ya lo hemos apagado, ahí te trajimos agua. Sí, sí, no, aparte tenemos el aguacalado, miren acá donde estamos. Esto es de los manantiales. Sí, de los manantiales. Sí, Victoria Entre Ríos. Así que miren dónde estamos, aprecien. Miren, y ahí estamos, ahí está Alejandro. Hermoso lugar. Bueno, acá estamos ya en preparativo, cortando el asadito, miren, espectacular. Miren los chorillitos. Viva la patria, dijo Carlitos. Viva la patria. Ahí tenemos el pancito. Y bueno, miren dónde estamos. Disfrutando día lunes, queremos compartirles las imágenes. Estamos contentos porque tenemos 700 suscriptores, hemos pasado los 700. Estamos muy contentos porque la verdad no pensamos nunca llegar a esto. Y bueno, también gracias por todos los comentarios y por todo. Gracias por seguirnos. Sí, por seguirnos y que les guste lo que hacemos porque la verdad, y nosotros todos pulmón. Un saludo para todos los suscriptores nuevos. Y aparte, hoy más que nunca vamos por más porque vamos por los mil y después vamos por los diez mil suscriptores. Que no se detenga el carrusel, hijo pedemonte. Que no se detenga el carrusel. Miren gente, este voy a comer yo acá. Mirá, el choripán tipo de cancha, de cancha. ¿Ves? Es el choripán que va. Ah, me te filmas y querés armarte un pedacito de carne ahí o de alguna cosa. No sé. Está grabando. Ahí está grabando el amigo Carlitos. Un pedacito de chorri o un pedacito de carne, no sé. Contame vos. Vamos a hacer un choripán. Gracias. Hermoso día. Yo creo que son más de las tres de la tarde para que se hagan una idea. Compartimos las imágenes. Anduvimos muy temprano en el quinto. Tuvimos una captura hermosa, pero una sola al fin. Fuimos a pescar atrás del puerto que el municipio de Vitoria. El intendente acomodo ahí. Bueno, gracias. Esa es una buena. Y ahora estamos acá, en los manantiales, disfrutando. Espectacular. Ya vamos a revisar las líneas, a ver si hay alguna captura. Ya voy a cazar perdices hoy. Pero claro. Hay mucha luna. Así que decidimos... Hoy hace más o menos 19 grados. El otro día hacía 7 grados. Por eso nos vamos a ir. Claro. Hoy hay mucha luna y no hace tanto frío. Después va a venir un video de otro de cazar perdices, otro de palomas supongo. Hay otro allá. Con la otra gente, los capinchos. De carpinchos. Después los va a estar acompañando. Va a mostrarles cómo se casa capincho acá, el estilo vitoriense. Con unos amigos. Compartan los videos. Y bueno, gracias por estar ahí. Gracias, amigo. Bueno, gente. Gracias por habernos seguido hasta acá. No estamos estudiando este video. Muy bueno. Espero que esperen el otro que viene. Lo que no tenemos que hacer. O sea cacería, pesca o... O no sabemos. Pero algo seguro que vamos a hacer. Gracias por estar ahí. Y hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Nos vemos.